Tu me hieres de corazón Si me amaras no me harías sufrir Sabes que te quiero aunque soy loco mi amor Sabes que me muero por ti Tu me hieres de corazón Si me amaras no me harías sufrir Sabes que te quiero aunque soy loco mi amor Sabes que me muero por ti Tú llegaste y yo no estaba preparado para amarte Y aun así mi corazón supo aceptarte Viví en la calle enamorado de mi arte Y me entregué a tu amor Tu eres quien me enamora Nunca te dejaré sola Yo no Yo no Yo solo se que te extraño Y nunca te caño Tu vives en la calle Y eso me hace daño ¿Qué me dice eso? Si yo se quien te enamora Porque tu me hagas solo mi amor Tu me hieres de corazón Tu me hieres de corazón Tú eres la mujer que yo siempre asumíe Tú eres el hombre del que me enamoré Por la que viva nuestra relación Si quieres tu corazón Tú me hieres de corazón Yo no sé que te amo Si me amaras no me harías sufrir Sabes que te quiero aunque soy loco mi amor Sabes que me muero por ti Si eres quien me enamora Nunca te dejaré sola Yo no Yo no Si yo soy quien te enamora Porque tu eres la sola Mi amor Mi amor Tu me hieres de corazón No me digas eso Si me amaras no me harías sufrir Sabes que te quiero aunque soy loco mi amor Sabes que me muero por ti Pero me muero por ti Tu me hieres de corazón Sinculpame bebé Si me amaras no me harías sufrir No ha sido mi intención Sabes que te quiero aunque soy loco mi amor Pero te quiero Sabes que me muero por ti De verdad que me muero por ti Cuando una mujer se enamora Te entrega todo Y en realidad es la única manera Es el único modo En que dos personas Pueden ser felices Con Manny García la voz De Arisa Bacallado Mejor quédate callado Nando Pro La compañía Solo así Puedo estar enamorado De company Con Manny García Con la Arisa Bacallado Te amo mami Solo sé Solo sé que te amo Te lo juro